Eri ¿Qué sabes? Y ha salido ahora, di que, que, di que tú estás hablando como de mí Y un tro de vaina, tan regatito también ahora Pero eso están diciendo ante todo, di que, di que unas conversaciones Di que tú estás hablando mal de mí, dice un tro de cosas Ay mamá Mi gente, bienvenidos a otro capítulo de Los Escandalosos Hay chicho en ello Los más funados Deberíamos agregar eso a la page ¿Y qué es lo que tenemos para hoy? Bueno mi gente, hoy vamos a joder un chin Vamos a molestar un poquito con la gente Ring, ring, bromas picantes Nosotros siempre estamos, tú sabes, y que muy civilizados Vamos a ponernos un poquito rebeldes Vamos a hacerle bromas telefónicas a personas del medio A influencers, a artistas, a tíos A tíos ¿Quién empieza? ¿Nata tú? ¿A quién es que él va a llamar? A tíos ¿Qué tú le vas a decir? Espera, sí Vamos a ver, vamos a ver ¿Pero qué te lo vas a decir? Pero vamos a organizar la idea primero, tonto No, que lo hagas así fluido, dale Ok, dale Yo le voy a decir como, espérate Yo le voy a decir Dile que sea el Moon League o aquí Ajá Dile que vinieron unos tígueres No, algo que tengan que ver conmigo Ajá Que vino un tíguer desde una entrevista Y se pasó de freco Ay sí, sí, sí Dique queriendo enamorar el canio o algo así Que la estabas hablando y de todo y de todo un show Claro, en altavoz, en speaker Para que la gente oiga Sin respuesta Vale, dale otra vez Él siempre lo coge Ay, dame a quién yo voy a llamar Aló Me va a tumbar Pero cerró Bueno ¿Qué se siente? Sí Se siente Espérate, déjame escribirle Vayan buscando ustedes Yo estoy ubicada Dile que, dile que eres tú Shhh Aló Aló Eri ¿Qué sabes? Y ha salido ahora Dique 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 que tú estás hablando como de mí Y un trozo de vaina Tan rega en típto también ahora ¿Qué? Dile que lo decís, muchacha Estoy loca Pero eso están diciendo en típto Dique Dique unas conversaciones Dique que tú estás hablando mal de mí Dice un trozo de cosas Y yo, pero no puede ser Porque nosotros somos amiguitos Que nos llamamos bien Mentira Falso, mi amor Igual que todos los líos que hay Ay, Dios mío, hermano Hermano, es una broma Para lo escandaloso Yo puse No, yo puse el país entero Así al revés Fueyo Óyeme Yo mismo no sabía Que tenía tantos sonidos Hermano, es una broma Para lo escandaloso Manda un saludo Ay, mamá El diablo Tú eras loca Hermano, ¿qué fue? Eso era parte de la cortina Mardo, tú sabes Que eso se sabe Que esa parte hay que cortarla ¿Qué pasa? No, amor No, no soy fúdame No, no soy fúdame No, no soy fúdame No, no soy fúdame Te quiero Te quiero Te ayuda a la cámara Ay, en el motor Del cámaro Él en su motor Ay, mi madre Ven, Laura Pero sigue tú ¿Se escribió? Natas está llamando Sean Ángeles Espérate, espérate Déjame Espérate Dar un pequeño contexto Ya que Ya que a Ariel Señor Jiménez Le gusta mucho Yo lo voy a llamar A ver si me lo coge Y le voy a decir Que me enteré Que estaban hablando Pila de babosada de mí O sea Tú sabes Normal Vamos a ver Dime, amor ¿Qué es lo que? ¿Cómo tú estás? ¿Estamos bien? Mira Te estoy llamando Para preguntarte algo Porque estoy en ver La pela de aquí ya Cuéntame ¿Qué pasó? Supuestamente Me mandaron Dos Dos Screenshots De una conversación De tú hablando Pila de mí Que yo soy un cuero Que yo no sé qué Dile que te lo enseñe Dile que te siga el número Y grabe pantalla ¿Y quién fue que te lo dijo? Para yo saber No, no O sea No voy a tirar a gente al medio Tú sabes Pero di que yo soy un cuero Que no sé qué Tienes que decirme Tienes que decirme amor Porque yo tengo que alejar A esa gente de mi lado Porque de ti Tú sabes que nadie puede hablar Porque tenemos problemas Ahí mismo Tú lo sabes Dice que no Dice que tú estuviste en un carro Conmigo Que no sé qué Dice que salimos Loco Pila de mierda ¿Y yo estoy contando contigo? Sí, loco El que odio tiene tu rapazo madre No me cuéntale qué fue Y ariel Y ariel, mi amor Es mentira No la broma Pero los espantaron ¡Nooo! ¡Ay, coño! ¡Coño! ¡Ay, coño! Que quien me toque Tiene problemas con el loco ¡Polo, vengan a la cámara! Que salude ¿Polo, que salude? Di hola ¡Ay, mi amor! Se espantó ¿Y por qué que ellos se empantan tan? ¡Ay! ¡Señores, tengan amigos! Es verdad, hay que hablar Hay que ver un chisma ¡Tengan amigos como y ariel! ¡Oye, que... ¡Ay, coño! ¿Pero no me llegue aquí? Compártemela ¡Ay, hombre! Yo en un carro ¿Qué no tiene un paquetico? No, que tengo un paquetico Que la señora no me da ¡Ay, mi Dios! ¿Qué es lo que dice...? Señores, no sé quién hace Yo le escribí La gente se ha rotina de una vez Déjenme ver Dani, escríbele a... Escríbele a Crow Y dile que aquí está pasando un lío Que están intentando contactarse con él Porque no se lo quiere coger Para que lo coja Ahí queda con tosico Ahí queda con tosico Claro Yo voy a llamar a Crazy K ¿Qué tú le vas a decir? K, 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 K Crazy Le voy a decir como que hay un niño involucrado con su círculo De que me están amenazando De que... ¡Ay! ¡Ay, la gente de los menas! ¡Ay! ¡Se va a estar picante! ¡Vamos, vamos, suelta! ¡Ay, la gente de los menas! ¡Ah, ah! ¡No te voy a quedar prisa! ¡Suelta esa pampara conmigo! Pero que puede... Se me agita Déjame ver si él lo coge, espérate ¡Ay! ¡Dale, manita! Ébate, porque ahora tengo que ponerme en modo drama Ponte, mi niña ¡Dale, grito! A ver si lo coge Que esos niños siempre viven medio ocupados ¡Ay, hombre! Como que no te entiendes ¡Alo! ¿Tú estás en tu casa? ¡Ajá! Mira, lo que pasa es que yo te quiero llamar Porque, tú sabes, por ya Es un tema como un poquito complicado Y realmente Yo estoy como un poco asustada Con eso Tú sabes, porque Tú sabes que yo no soy de Ayrna Entonces, había unos tigres Como que Tú conoces, supuestamente Porque son de allá De los menas Son de que vampiro No sé O sea, de que amigo tuyo Entonces, ellos me estaban indicando amenazando Con un bobo ahí Ellos saben que yo estoy en mi casa tuya Y me estaban como Te mencionaron a ti en el problema Entonces, yo te voy a mandar los nombres y eso Para que tú veas Pero me están amenazando feo, loco En verdad ¿Y por qué te amenazan? Yo no sé En verdad Ellos me llamaron así Como que tú estás involucrado en el problema Como que tú tenías que ver en eso Yo te lo mando ahora Espérate Pero Yo no sé si tú sabes quiénes somos Porque yo vine por tu casa Y ya viste Ustedes tienen hasta fotos Y mejor decir que me cuide Que si me ven Me van a hacer de todo Una película ¿Eh? ¿Por qué te pones la mano? ¿Se murió? Pero entonces Mándame la foto Mándame la foto Mándame la foto Es una broma Crazy Palos escandalosos Llegaron a salir Ay, pero que desabrido Prende la cámara Para que se alude Que desabrido Ese niño Sí, me está llamando Tío Bueno, de verdad No, hombre, Crazy Saluda Mételo apagar Bye Bye Aló Aló Tío Sí ¿Quién es? Eh Eh, nada Mira, nosotros Estábamos aquí Tú sabes, terminamos de grabar Estaban en el estudio Y Vinieron unos tipos Ahí Le dio pecania ¿Unos tipos Que le dio pecania? Sí Un tal Pablo Pablo Papeleta Dí que ¿Le dio con qué? Nada Dí que se la van a robar Y de todo Dí que La jalaron Y de todo Y la semana que ya está En el cuarto Tú sabes Hasta la dejanca Ahí de todo ¿A quién? A escanea ¿A quién? ¿Cómo así? Sí ¿Dónde están? Nosotros estamos aquí Pero en la parte de atrás ¿Dónde sabe? ¿Y Punto Roo no está ahí? No, aquí no hay nadie ¿Y? ¿Cuál es ti? Papeleta Dí que Dí que Dí que Dí que Que él Que él Lo conoce desde hace pila Pero es un hombre Ya viejo Y de todo Lleno de tatuaje Y de todo Le dio un jamación A escanea Que tiene una pita Que tiene una pita Dame cuenta ya Espérate Le dio Dí que Oye Dí que Que si ella no le ha dado un beso Le iba a dar Par de tiros Si Dí que Reglajando Tú sabes Pero no te vas a maquiar Dí de todo Llorando Está ahí en el cuarto Es mentira Así Es una broma Para ser escandaloso Llámalo Llámalo Por cámara Es mentira Es una broma Para ser escandaloso Ay mi Dios Ay hombre Por poco le doy una vaina Volta la cámara Para que salude Voltea Voltea Ay hombre Es una broma Para los escandalosos Tate tranquilo Manito ¿A quién tú vas a llamar? Ahorita De dónde salió De dónde salió A Jeremy Dale De hecho De Carlos Durán Te voy a decir Y que Que Laura está asfixiada De él Que lo que van a hacer Porque tú sabes Que Laura es amiga De Camila Ay sí Me la supe Y él es Camila Tú sabes Tiene ganas Entonces yo lo voy a llamar Y vamos a ver Diablo yo Yo me voy a reír Dí que Pablo Papeleta Y tú sabes Que tiene que tener Bueno Sería yo Escríbele Yo lo escribí Ah no te respondió Él la había cogido Yo lo llamé Vaya llamando a otra gente A ver ¿A quién te llama? A su mamá Aló Má ¿Tú conoces Dí que a un tal Dí que es Juan Pablo? ¿Juan Pablo? Sí Porque él me tiene Aquí a correr A la Como de hace media hora Dí que que sí Hasta que no se comunique Contigo Dí que él no Me va a dejar Dí que Juan Pablo Es Dí que Es una broma Es que Es que eso no sirve Es que me voy a fila de risa Ya mami Está bien Siguiendo tu tele Ok Señores Que a mí me da mucha risa Y no puedo hacer una broma ¿Qué es Juan Pablo? ¿Qué es Juan Pablo de Cristo Rey? ¿Qué es Juan Pablo ese? Ay Dios ¿Ya me gustó otra gente? Loco ¿Qué es lo que? Dímelo ¿Qué tú haces? ¿Qué? ¿Qué tú haces? Comiendo Que es para mi casa Ah ok Loco Yo te tengo que decir algo Mira yo no sé ¿Eh? Que te tengo que decir algo a ti A ti De Laura Loco De Laura Que ella me está diciendo Como que Ella está oficiada de ti Como que ella quiere un coro contigo Y que La semana pasada Cuando ustedes se juntan En el host de ella Que fueron para una discoteca Dije que tú la estabas mirando pila Entonces que ella no sabe qué hacer Porque ella es amiga de Camila Y tú sabes Que te ponga claro Pero que ella quiere un coro contigo En verdad Laura tiene mi número Y mi Instagram No tienen que llamarme en el podcast ¡Ah! ¡¿Qué es el unicornio?! ¡El del teléfono esta vaina ya! ¡Ese fiesta ya alto! ¡Ese fiesta alto ya! ¡Ay Dios! ¡Salud! ¡Ese fiesta alto ya! ¡Qué paromo! ¡Él está acostumbrado a eso ese niño! ¡No él sabe! ¡Adiós! ¡Mira pónmelo! ¡Adiós mi amor! ¡Te amo papi! ¡Hablamos! ¡Dios! ¡Dios! ¡Dios mío! ¡Él se le iba a llevar! Es que él está acostumbrado a eso Dime tú Déjame ver a quién más pudo llamar ¿Llamar a la misma Camila? No es que Camila Camila también es otra Que está acostumbrada a eso Yo iba a llamarme a Mestizia A decirle de que Como que Hay una amiga mía Que es súper fanática de él Y que él hace una fiesta privada Que él se la puede dejar En 10 mil pesos ¿Qué se llama? Si él la puede dar En 10 carcoño Dime que brilla ni malita Y que la dejame ya peluca ¿Qué fue? Me va a dar pila de risa ¿Aquí eres tú llamarita? Repito A ver si tú ¿Aquí eres tú llamarita? O anillo ahora No sé Bueno, no te hace Dice que no me va a dar Y claro Espérate ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Qué le digo? ¿Aló? Señorita, usted llamándome a mí ¿Y tú? ¿Cómo tú estás? Yo estoy bien, gracias a Dios ¿Y usted? Qué bueno, me alegro Yo estoy bien ¿Qué haces? Bueno, me alegro igualmente Yo voy rodando ahora mismo Estoy aquí en la Venezuela Voy rodando para Nebibuán Ahora para estudiar Ah, ok Que je, mira Que yo te quería decir Que hay una amiguita mía Que es súper fanática tuya Entonces Ella quiere como Organizar un evento privado Y me dijo como Que hablará contigo A ver cuánto tú le cobraba Más o menos Como que su presupuesto Son como de 15 mil 10 mil pesos ¿El presupuesto es? Uh-huh Bebé, pero yo creo que Yo creo que ni Quédame, bebé Espérate ¿A quién te pongo? Yo creo que ni Debe Está cobrando Es una broma mentira Para el encantador Es que yo no le puedo hacer eso Saluda, saluda al público Y qué de Dios Saluda, bua Cándale, van tres días Van tres días ¿Quién es Jace? Ay, hombre Pobre Jace ¿Quién te pongo? ¿Estás haciendo una broma? Sí, cómelo Para el candaloso Saluda a la cámara Dime hola Bye, amor Cuídate Ay, Dios Bye Gracias Ay, Dios Gracias Ay, Dios Y como lo dice Como lo dice Con todas las sutilezas del mundo Dice, pero mi amor Espérate Yo creo que Ni J.T. me encobraré Ay, hombre Dios mío ¿Qué otra figura yo puedo llamar? Porque tengo pan aquí Pero para hacerle broma Como que No quiero que pongan Tú sabes Uno de dinosaurio Porque le conozco la boca Déjame ver Manita ¿A quién va a llamar? No sé Estoy chequeando Llama Ay, Dios mío Manita, llama Ay, hombre Es que no creo que me lo coge Y no sé qué decirle tampoco ¿A quién? No No, no, no Ese sí Ese sí que lo pone bien puesto Sí, de verdad Sí Ay Voy a llamar a Brian Elton A decirle que tengo un problema Que estoy Que estoy en la zarazota Que sé yo ¿Quién es? Brian Elton Ya, 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 ya Yo le llegué ya Ya, tú a ver Se va a poner son de problema De una vez Manita Aquí Ya me lo llamo a este Brian, vean No está comentiendo A ese niño casi nunca le llegan los mensajes ¿Y si está grabando para Jessica? Ellos graban el de tarde Ellos graban temprano Ay, Brian, cógelo ¿Cómo es? Vayan pensando Yo estoy buscando No lo cojes, señores No lo cojes, señores ¿Nata? Ah, qué sé yo Llámala a Gómez Májito, te da pa' eso 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 Llamaría a Matayuvia Pero es que con Matayuvia Yo no tengo Dí que tanta confianza Así, o sea Dudo mucho que se lo carrea No veo que tú tienes que exagerar Y llorar y de todo Ya se more Ya, ya, ya Triste telenovela Está bien Ay, Dios mío A mí se me sale la risa Como bien, no, a ver No, mami Todavía estoy yo Con Pablo Papeleta Yo no sé De dónde de niño Se le ocurrió Ese no me dediqué Pablo Papeleta Tú sabes ¿Cómo es que dice la canción? ¿A quién yo puedo llamar? Yo le voy a llamar Yo 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 voy a llamar Todo brillante ¿Cómo tú estás, Eko? Un poquito bien ¿Estoy bien? Estoy bien Mira, yo quería hablar De algo contigo De algo como Como me están diciendo ¿Tú te acuerdas De la foto Que nosotros nos tiramos El día Están diciendo De que tú andas Mandando eso De que por los grupos De que diciendo De que tú y yo Estamos en algo Sí, de que por ahí mismo De que por el Team Sao Que yo pero no puede ser De que que estoy haciendo eso Si tú querés Te mando a la conversación De el Team Sao Muchacha Yo ni hablo ahí ¿Estás seguro? ¿Te mando pruebas? Sí Es mentira, es mentira Es mentira, es mentira Es una broma Es mentira Para los escandalosos No, no tiene que ver Con nadie Saluda a la cámara Bye, cuídate Bye, 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 bye Espero que ese poquito bien Se convierta en el muy bien Bye Má, ya tú no duras ni dos segundos Es la broma No, ya es una broma Es que lo que son crazy Es que no le ponen nada de sopita Crazy Mándame la foto Así como que Mándame la foto Dí que Pero el que te pone la mano Pero mi niño Es lo que él te dice Ya le han hecho de estar 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 Yo todavía sigo llamando a Brian Elton Pero no me lo coge, ¿no? Déjame hacer una última llamada Déjame ver a quién más pudo llamar Yo ya no tengo a nadie que me llame Yo soy de la gente Después tirándome Dí que caí Yo misma Crazy me escribió Ay, Brian no me lo coge Ya, señor Yo creo que yo no tengo a nadie Brian, mira contigo Yo no puedo contar para problemas Wow, Dios mío No me coge el teléfono Te la voy a anotar El niño no tiene eso No, amor Es que seguramente Tiene que estar grabando De Jessica, qué sé yo O algo O grabando en algún sitio Déjame llamar a Albania 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 tiene que estar bien gracia En Punta Cana Ella me la coge Sí, lo que dijimos Pegue el celular Albania Como así, mamá Pegue el celular, hermanita No lo coge Mamá, pero bando, ¿tono? Tú sabes que yo me decepciono Oye, más al man Y es el man que te comunica con Albania Ahorita la gente está en batalla Y yo interrumpiendo ¿Batalla en Punta Cana? Claro, mi niña ¿Vacacionando? Bueno, señores Yo creo que se acabaron las promas ya Sí, ya como que Como que no hay más Ya como que finalizaron Déjame ver Déjame decirle a Germán Ok Espérense Por el capítulo de hoy Unas pequeñas bromas Espero que les haya gustado Esto fue Los Escandalosos Que no tienen llamas Nadie Mentira Ay, yo estoy llamando Sí, todavía Estoy esperando No, no están en mí En fin Ellos están en su batallita Mi favorita fue la de Metis Yo creo Que ni J7 Ay, Dios Ay, Dios Yo te voy a aportar Pero yo te voy a aportar ¿Quién te pongo de ejemplo? Yo creo que es J7 Bye, mi gente Pero señores, estuvo duro Hay que hacer una parte de dos Sí, hay que hacer una parte de dos Pero con más rango Sí Y con más rango Sí Es que yo me empanto de una vida Haciendo esa llamada Tiene que durar más Es que me da mucha risa Bueno, mi gente Síganos en nuestras redes sociales Si quieren, espérense Si quieren que le hagamos una broma A alguien en específico Déjenlo en la cajita de comentarios Que vamos a estar leyendo Y este video tiene que coger 200 mil views ¿Qué? Me fui un poco lejos Me fui lejos Un poco A little deep No, por lo menos 2 mil likes Mil, mil, mil Mil likes Mil likes Si pasé la segunda parte Va picante Si quieren segunda parte Y la hacemos más fogosa Entonces ya no se olviden De seguirnos en Instagram Ángel de la Cruz Brianna Escalo Oficial con 2F Laurem Oficial con 2F Ley nata Ley nata Ley puto nata Un beso Escandalosos.podcast en Instagram Escandalosos.podcast en TikTok Like Comenten Suscríbanse Y esperen el próximo Amor y paz Para todo lo que hicimos La broma ¿Quién? No 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 Y No 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 No